Muy buenas noches, después de liberar y haber hecho el conteo y registro de votos, se concluye que cada una de las señoritas candidatas ha obtenido los siguientes resultados. La señorita Garni Bautista Guzmán, en las dos etapas de este concurso que fueron el baile de presentación de candidatas y este baile de cómputo, obtuvo un total de 990 votos a favor. La señorita Paula Hernández Fuentes, en las dos etapas de este certamen, tuvo un total de 827 votos a favor. Y la señorita Paula Fernández Sánchez. En las dos etapas de este certamen, tuvo un total de 315 votos a favor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!